... Hoy en Bolsamanía, una de nuestras entrevistas de Preguntas Rápidas... ...José María Rodríguez, Respuestas Rápidas. ¿Está preparado? Preparado. Hablábamos antes de Navidad y me decía que era más alcista que bajista. ¿Ha cambiado esto? En el largo plazo se dio ese nombre alcista en el corto lateral. Me decía que prefería Europa frente a Estados Unidos. ¿Sigue siendo así? Sigue siendo así. ¿Dentro de Europa le gustaba España? ¿Le sigue gustando nuestro IBEX? Me gusta mucho el IBEX, me gusta Italia y me gusta el K40 también. ¿A corto plazo nos vamos a por los 9.900 o a por los 10.500? Creo que más 9.900. ¿A corto plazo BVA va a superar los 9.33? Creo que la próxima semana podría intentarlo. ¿Sigue pensando que hasta que BVA no supere ese nivel no tenemos que fiarnos del IBEX? Sí, porque justo ha rellenado al TIC ese nivel y se ha ido hacia abajo. El día que cierre ese hueco bajista creo que me fiaré más de los movimientos alcistas del IBEX. ¿Antes de Navidad le gustaba más BVA que Santander ahora? Ahora creo que soy neutral. Me gustan los dos y no apostaría más por uno u otro. Dentro de los valores que se están moviendo ahora, dígame sí o no en función de si le gustan o no le gustan. ¿Arcelor? Sí. ¿Safir? Sí. ¿Bankia? No. ¿Yastel? Sí. ¿KaixaBank? Sí. ¿Mediaset? Sí. César Noel de TraderWatch nos daba esta semana una serie de chicharros favoritos. ¿Usted tiene alguno favorito? Me sigue gustando bastante FAES. Está lateral pero creo que lo puedo hacer muy bien. ENCE no me ha desagrado aunque verá que está flojeando algo más de lo que esperaba, pero los dos creo que son buenos. Si pudiera elegir y tal y como está el IBEX, ¿ahora mismo estaría fuera o dentro? Hace mucho que habría que estar dentro. Entiendo que usted está invertido. Bueno, alguna posición tenemos. ¿Qué tal le va desde principios de año? No nos podemos quejar. Díganos algún valor con el que ha ganado dinero. Acerinox hace mucho tiempo, dijimos que por encima de 10 era una compra clara y ahora tenemos el 11-20 y sigue teniendo mucho recorrido. Telefónica es un título también que está en la base de un movimiento lateral bajista con divergencias alcistas diarias, creo que lo puedo hacer muy bien. Cava nos decía esta semana que está vigilando los 1860 del Standard & Poor's. ¿Qué niveles está vigilando usted en Estados Unidos? Básicamente ninguno porque es que son tremendamente alcistas y el S&P casi todos los días marca máximos históricos. Así que una tenencia tan claramente alcista a lo mejor es dejar que siga subiendo. Y para terminar, ¿qué niveles está vigilando aquí en Europa? Pues los mínimos de ayer, por ejemplo, del miércoles, en la sesión del futuro del DAX, del Eurostox, parece que se ha hecho un pequeño suelo. Tenemos pequeñas formaciones en martillo. Creo que mientras no se pierdan esos mínimos existe la posibilidad de que repuntemos un poco a los estos días. Gracias.